¡Arpa Maestro! Soy de esta tierra, piel canela, caprichosa y querendona, amable, buena persona, sincera y de corazón. Soy de esta tierra, sangre pura, de esta hermosa Venezuela, del Joropo y de la Escuela de Andrés Bello y de Simón. Soy de esta tierra, la esencia de la sabana, de la raza provinciana, oriente y su balerón. Soy de esta tierra con toda la gracia andina, con estampa, puaderina de occidente y su sabor. Bellita con la montura, el valiente coleador, bellita como el carrillo, el relato y su gordón, como todo el palo mío, que es un solo corazón. Soy la propia espuma de la camasa, del fogón, yo soy la brasa y el canto ordeñador. Soy la corriente del riachuelo cristalino, como Turpia el cantarino, bellita de palma y sol. Bellita con la montura, el valiente coleador, bellita como el carrillo, el relato y su gordón, como todo el palo mío, que es un solo corazón.